Avance del episodio número 20, vemos que Kuchao toma medidas con sus compañeros, ya les llamó la atención el día de ayer en el juego, hubo una ligera respuesta, pero él insiste que hay muchos que tendrían que estar fuera de este programa o de la tribu, porque cuidan bastante su apariencia, se cuidan las uñas y no dan todo de si se refiere específicamente tanto a Ale como a Xavi. Tendremos un duelo bastante interesante donde tendrán que estirar la cuerda lo más que puedan, sabemos que este juego es bastante cansado, vemos por ahí algunos participantes que lloran de frustración y cansancio y además tendremos un juego bastante interesante para tener comunicación con sus familiares. Es lo más probable por la cara que pusieron todos y porque no ha habido un premio igual hasta el momento y tendremos también un juego que nunca lo habíamos visto en Survivor que es de derribarse con unas pelotas. Además tendremos una discusión, una junta entre cuatro participantes, dos de halcones y dos de jaguares para decidir el futuro de sus respectivas tribus, seguramente es el cambio de algunos participantes, así que veremos qué pasa el día de mañana. Este es el avance del episodio número 20. Este es el avance del episodio número 20. Este es el avance del episodio número 20. Gracias.